¿Qué es el cambio de un rache de freno? Entonces se desgradúa, vamos a realizar el cambio de un rache de sistema neumático de freno de aire Entonces comenzamos despinando, quitamos el principal del rache Luego despinamos acá el pasador que entra al émbolo de la cámara de aire Quitamos el pasador, el pin que da el pasador del rache y de la horquilla de la bomba de la cámara de aire Entonces decimos que quitamos el pin Después de haber quitado el pin principal del rache Haber quitado el émbolo del rache y el pin Procedemos a desgraduar Con una llave 14 o una 916 Desgraduamos el rache para que nos deje salir Porque como podemos ver está totalmente duro Entonces con una 916 o 14 Lo desgraduamos totalmente Para que no lo podamos sacar Después de haber desgraduado con la llave 14 o la 916 En el graduar del rache Como podemos ver el rache salió del émbolo Lo que hacemos es sacarlo hacia adelante Cuidamos la arandela Quitamos la arandela Y sale el rache Esto es el rache, esto es lo que hace frenar Esto es lo que va con la leva El portaleva y la leva de las bandas Entonces este elemento es un rache de freno de aire Y este es el que les decía El internamente se daña la graduación Internamente se daña y por eso se desgradúa Entonces como podemos ver Ya procedemos a montar el rache nuevo Listo, ya llegaron los raches Totalmente nuevos Vamos a instalarlos Se cambiaron los dos delanteros Entonces vamos a proceder con la instalación de los raches Totalmente nuevos Entonces decimos que En la porta leva, en la leva del rache Igualmente como lo quitamos Procedemos a ponerlo igual con la graduación mirando hacia adelante Ponemos así para que pase la horquilla Calculamos que pase la horquilla De la cámara del aire Listo Queda muy abajo Lo vamos graduando Que quede más o menos una graduación buena Aquí lo podríamos graduar Listo Ahí como podemos ver ya entra el rache Inicialmente este tipo de rache Viene con tres huecos Para el émbolo del seguro Igual como lo bajamos Lo dejamos en el émbolo de la mitad Procedemos a ponerle la arandela Que desde un principio habíamos quitado Le ponemos la arandela Y le ponemos el pin De la leva del rache Listo, después de haber pinado La leva del rache Pusimos el pin Pusimos las arandelitas Esto hacia ahora Entonces ahora La idea es que El hueco del rache De con la horquilla de la cámara Entonces lo ponemos Lo posicionamos Subimos la horquilla Que nos dé el nivel Y le ponemos el pasador Listo Ya le pusimos el pasador Después de ponerle el pasador Después de haber pinado Le ponemos el pin Que va en el pasador De la horquilla De la cámara Listo Le ponemos el pin Lo decidimos abrirlo Para que no se nos vaya a espinar Esto le dejamos abierto Para que en un futuro No se nos vaya a espinar Listo Perfecto Y listo Por último Graduamos Este tipo de raches Tiene un seguro En la graduación Entonces igual Con una ya de 14 Una no de 16 Graduamos las bandas Como pueden ver Tienen que ir cerrando Ahí se va viendo Que van cerrando las bandas Para hacer una graduación Correcta Después de estar abutado Partimos desde un punto Y Le volvemos un cuarto de vuelta Y esa es la graduación final Listo Este es el sistema Para cambiar un rach Y un sistema de frenos Gracias por verlo El centro de la escuela El centro de la escuela Y se va a comenzar El centro de la escuela